Música Bueno, recomendación, con solo mantener tu pago al día, acomoda tu vida con el de este y gana licuadoras, microondas, abanicos, home theater, laptops, tablets, fines de semana, órdenes de compras, motocicletas y además un carro Nissan Versa del 2019. Así que mantente al día con el de este, Juan Frías. Bueno, la oportunidad de usted montarse temprano, tenemos la sexteta a menos, el partido de Nueva York, Atlanta a más, a menos Denver, Calgary a ganar, Pelicans a ganar y a más, tenemos el conjunto de los Nets de Nueva York. La cuarteta tiene a los Knicks en la NBA a menos de 229 y medio, Atlanta a más de 221 y medio, Denver a menos de 230 y medio y Calgary en el hockey a juego. Tenemos entonces la tripleta, Atlanta a más, a menos Denver, Calgary en el hockey sobre hielo a ganar. El palé para todos ustedes, Pelicans a juego y Brooklyn Nets a más de 226 y medio. El directo, el que nunca falla, Knicks de Nueva York a menos en el día de hoy. Y en la dama de los guruses, Los Ángeles Clippers frente a los Lakers a juego en el State Police Center. Bueno, ha sido todo por hoy ya. Súper bien, hermano. Excelente. Recordarle que mañana a las 4.30 de la tarde continuamos con toda la programación de los guruses aquí a través de Pio Deportes, CDN Sport Max y recordarle también. Sí. Ñangala, fuangala, riangala. l five o cinco o seis. Nada gané por sufrir y llorar Tanto Música Gracias por ver el video.